Los expertos coinciden en que existen varios factores que contribuyen a la falta general de sueño. En primera instancia, la interrupción de la rutina, pues los seres humanos operan de acuerdo a procesos internos naturales que regulan nuestro ciclo de sueño, vigilia, y se repite aproximadamente cada 24 horas. Debido a que ahora la mayoría del tiempo estamos en casa, todos estamos desorientados de las respectivas rutinas naturales, lo que provoca una sensación general de confusión y malestar. Chandra Jackson, investigadora de Earl Stattman en el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental, mencionó que, sin las señales típicas del tiempo social como vestirse para el trabajo o dejar a los niños en la escuela a una hora estándar determinada, nuestros cerebros son menos conscientes de cuándo prepararse para dormir. Quedarnos en casa, lo que reduce nuestra exposición a la luz natural, también elimina estos ritmos circadianos y horarios de sueño. Otra de las explicaciones que dan algunos neurocientíficos es que entre las reuniones de Zoom para el trabajo, las horas pegados a sus teléfonos, el tiempo frente a la pantalla está en su punto más alto y llegando a producir cansancio mental. Además de factores como la ansiedad por el empleo, preocupaciones por el dinero y el temor de contraer COVID-19, son los principales motivos de incremento de insomnio durante la pandemia. Por ello, para contrarrestar este problema, los expertos recomiendan una buena alimentación, establecer una rutina, salir a la hora diaria permitida para realizar deporte y establecer un horario de los dispositivos móviles.